en la provincia de Hermanas Mirabal, la muerte de la doctora cardióloga internista Lili Enrique Fernández. Como una contradicción, precisamente un médico cardiólogo como ella falleció de una operación de corazón que se le hizo. Muy lamentada ayer la muerte de la doctora Lili Enrique Fernández, sus restos fueron sepultados ayer en Salcedo. Este muchacho, oriundo de Villarriba, tuvo este accidente en San Juan de la Maguana, un accidente de tránsito terrible, en el cual él perdió el control del vehículo e impactó con un poste del tendido eléctrico en la carretera que conduce a San Juan de la Maguana. Vamos a ver este video, señor, de este accidente. San Juan de la Maguana. Alberto Alexander Florentino Morel, era el nombre de este muchacho que lamentablemente falleció en este accidente de tránsito. El grupo de empresas Eufemio Vargas Lima es el líder en logística y distribución de mercancías en la región del nordeste. Por eso, las principales marcas internacionales como Nestlé y Colgate Palmolive han confiado en la distribución exclusiva de sus productos a través de este grupo de empresas. Además, Barley Comercial es la líder en suplir a las principales empresas detallistas de la región del nordeste y más allá. Grupo de empresas Eufemio Vargas Lima. La ADP anunció ayer un paro de labores virtual por el retraso en el pago del mes de enero. Dice la directora regional de educación que esto es algo normal en enero y que más cuando hay un cambio de gobierno, no, pero nosotros entendemos que todos los las instituciones tienen que programar. Eso es lo mismo que pasa con el sueldo 3 en los ayuntamientos que tienen que coger un préstamo, pero hay un presupuesto y todo debe de llegar. Y por qué el cambio de diciembre a enero tiene que provocar un problema cuando todo se puede planificar? Porque los profesores tienen que pagar los intereses de préstamos cuando se atrasan porque educación no les paga. Pero vamos a escuchar lo que dice el maestro Asisto Gavín en este sentido, señor director. Bueno, la situación es que a todas las problemáticas se ha agregado el retraso y el pago del mes de enero. Hoy estamos a primero de febrero y entonces eso implica una preocupación importante para los trabajadores y trabajadoras, tanto personal de apoyo como el magisterio, debido a que las moras y los recargos que colocan, que imponen todas las instituciones públicas y privadas, pues realmente generan esos recargos y esas moras. La Asociación Dominicana de Profesores ha condenado esto, lo ha denunciado, lo ha denunciado el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y está demandando el pago en el día de hoy una seria explicación oficial de parte del Ministerio de Educación. En el caso de las vías excepcionales de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, se ha tomado la decisión de paralizar todos los procesos y las actividades virtuales y semipresenciales a partir del día de hoy hasta que se produce el pago que nos hemos ganado los docentes y los trabajadores de apoyo en el mes de enero con nuestro trabajo. Vamos a escuchar entonces la otra cara de la moneda a la maestra Lupe, la directora regional de educación que dice que no debería ser que se produzca por esto una paralización de las labores por parte de los maestros, pero que además en este sistema virtual eso nos representa muchas cosas porque como quiera los muchachos están recibiendo su docencia a distancia. Vamos a escuchar a Lupe. Buenos días a toda la comunidad de San Francisco de Macorís. En realidad tenemos nosotros un atraso en el pago. El caso que no es nada extraño. Sabemos que siempre en enero, por el cambio del presupuesto, hay arreglos en la nómina. Más cuando tenemos un cambio de gobierno, ¿verdad? En el que hay que hacer arreglos de lugar para que todo salga bien. Las clases en este momento se están desarrollando, ¿verdad? Recuerden que tenemos una educación a distancia donde todos los canales de radio y televisión están transmitiendo en estos momentos las clases por en los diferentes grados y áreas. Por lo tanto, continuamos con la educación y nada, vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos de recibir el PAN de la enseñanza de nuestros hogares. ¿Todo bien es una fecha aproximada de cómo se está realizando el pago? Esperamos que a partir de esta tarde, en esta semana, no más de ahí, puedan estar recibiendo cada una de las personas que aún no han cobrado su pago este mes. ¡Gracias!